Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero acercarlos a lo que se llama la filosofía de la complejidad, cuyo mayor exponente es el filósofo francés Edgar Morin. ¿De qué va esto? Esto tiene que ver mucho con los paradigmas. Esto es un poco de epistemología, pero también con escuela de vida. Va a una mezcla epistemología, lógica y escuela de vida. Vamos, para explicarlo, que se entienda esto lo más simple posible, hay que partir del inicio de lo que se llama el abuelo o el papá, de lo que llamamos, mal llamamos, por cierto, método científico hoy. Este no es otro que René Descartes. René Descartes, dentro de sus reglas para el razonar mejor, para el pensar mejor, creó una de ellas que decía lo siguiente. Dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución. Esto es, cuando uno divide una tarea compleja en varios elementos, lo que hace es analizar la misma. ¿Por qué? Agarra cada elemento y lo profundiza en lo mayor que se pueda y de esa manera se van creando nichos de conocimiento cada vez más especializados. El problema es que, valga la redundancia, podemos perder el foco que el problema incluía otros aspectos. Vamos, se lo voy a colocar de una forma simple. Biología, medicina y veterinaria tienen elementos en común, pero tienen áreas de profundización que las diferencian. Vamos a colocar otro ejemplo. Economía y psicología. Son dos elementos separados, pero ambos tratan sobre el ser humano, sobre la conducta humana. Una reflejada en moneda, en dinero, y la otra pues reflejada en conductas o sentimientos, etc. Y, por colocar un ejemplo más actualizado, la psicología y las neurociencias, o aún mejor, lo que se llama las ciencias de la complejidad, que cada vez cogen más aires, cada vez son más comunes, y que cada vez se van ampliando a más categorías científicas. Pero, ¿de qué va esto? Recuérdense, para poder analizar y siguiendo la regla de Descartes, del método cartesiano, debemos de simplificar en bloques funcionales el conocimiento. Vamos, si vamos a hablar de Fernando, o sea, de mi persona, usted puede hablarlo como un youtuber, como un creador de contenido, como un padre, como un ser viviente, como un componente de la economía, como un componente de la sociedad, como un elemento de la moral, valga usted de cómo lo puede hacer. Pero cada una de estas visiones, a pesar de que es el mismo objeto, lo ve con un aspecto o con una prisma, con una visión diferente. En el mundo del conocimiento especializado, del conocimiento válido, más que el conocimiento científico, el conocimiento válido, tú tienes dos opciones. O, haciendo un simil, hacemos un pozo de profundidad ad infinitum, es decir, se especializa en un área específica, pero eso sí, el espacio es de cinco metros cuadrados. Por eso es que de repente, cuando usted dice yo estudio medicina, soy doctor, pero soy doctor especializado, por ejemplo, en, no sé, un órgano, el sistema circulatorio, y específicamente en cirugía de corazón. Es decir, hay una especialidad de una especialidad. Por ejemplo, en el derecho, mucha gente dice, ah, eres abogado, debes saber todas las leyes. No, cada uno se va ejerciendo, pues, una especialidad. Lo mío es lo laboral, lo mío es lo penal, lo mío es lo probatorio, lo mío es lo procesal, lo constitucional, lo electoral, lo tributario, y valga usted. Y aparte de eso, dentro de esa especialidad, hay más especializaciones. Vamos a mirar lo tributario. Soy experto en tributario de sucesiones. Soy experto en tributarios corporativos o en X, Z o Y. Así, cada vez te vas especializando. O sea, soy abogado especialista en derecho penal financiero o X, para no afectar mucho el algoritmo de esta plataforma en la que se va a publicar el video. Lo mío pasa en filosofía. Los filósofos no lo pueden saber todo. Se especializan en un área temporal. Por ejemplo, filosofía de la edad media, efectivamente de la edad media occidental. O se especializan en un área de epistemología, por ejemplo, o en un autor, Heidegger, Satre, Camus, por hablar de los existencialistas, por ejemplo. O en un área, los existencialistas, los absurdistas, los estoicos, la antigüedad. Pare usted de contar. Es decir, hay especialidades. Y hay otra forma de entender el mundo. Esta forma de entender el mundo era muy común en el Renacimiento, que se basaba en saber mucho en cuanto a cantidad de áreas que dominas, pero con 5 centímetros de profundidad. Es decir, aprendo mucho de una visión, vamos a llamarla holística, que trata de abarcar la mayor cantidad de áreas del conocimiento posible, pero eso implica que tengan que sacrificar los conocimientos. Pero desde hace unos 100, 150 años para atrás, es decir, de hace 150 para acá, la idea de Descartes se fue abandonando. Ya no necesito esa profundidad, ese pozo de kilómetros en profundidad. Sí lo sigo necesitando, ojo. Pero es el concepto del experto, el especialista. Pero ya no basta para los nuevos descubrimientos. Los nuevos descubrimientos van a requerir obligatoriamente que estos pozos gigantes y profundos de conocimiento se cuenten entre ellos. Es decir, empiecen a intercambiar información entre ellos para crear nuevos descubrimientos, nuevas innovaciones. En caso contrario, no es posible esto. Y esto ya lo colocaron dos de las grandes eminencias científicas del siglo pasado. Y eso está citado en un libro llamado Convergencia, que trata de explicar a través de ejemplos científicos, es decir, a través del desarrollo de la ciencia del siglo pasado, cómo cada vez más se abandona la especialización propiamente dicha y se busca una convergencia de conocimientos. Peter Watson, en su libro Convergencias, el orden subyacente en el corazón de la ciencia, hacía dos citas maravillosas que van muy bien con la teoría de la complejidad. Nos dice Albert Einstein, ¡Qué maravillosa sensación la de reconocer la unidad en un conjunto de fenómenos que a la observación directa se muestran como cosas distintas! Y Niels Bohr también decía algo parecido, la historia de la ciencia nos enseña una y otra vez que ampliando nuestro conocimiento podemos llegar a reconocer relaciones entre grupos de fenómenos que hasta entonces parecían inconexos. Bueno, luego de esta larguísima introducción llega Edgar Morin, quien creó un tratado llamado El Método, que son seis tomos. Realmente recomiendo si te gusta la epistemología, si te gusta qué es esto de cómo manejamos el conocimiento de los humanos o cómo se cambia de un paradigma de la simplicidad por encima de cualquier cosa, a algo llamado la complejidad por encima de cualquier cosa. Vamos, para que esto se entienda, les voy a recomendar un libro de Edgar Morin que es el resumen de su tratado magnífico de seis tomos. El de Edgar Morin, en muy opinión personal, me gusta el tomo 1, el 2 y el 6. El resto, para mí, pues a sobra. Pero vuelvo y repito, lo estoy diciendo desde el pozo en el que yo estoy. No puedo, si usted está en otro pozo, tal vez le guste mucho más el tomo 3, el 4 o el 5. Depende del prisma del conocimiento, desde donde estamos mirando lo que estamos recibiendo. Pero bueno, vamos rápidamente, les recomiendo mucho el libro Introducción al pensamiento complejo, que es el que voy a utilizar para enseñarles un poco sobre Edgar Morin y su teoría de la complejidad. Lo primero, todo lo que ya dije en la introducción, lo resume él en estas frases. Así es que el paradigma de simplicidad es un paradigma que pone orden en el universo y persigue al desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo uno puede al mismo tiempo ser múltiple. El principio de simplicidad o bien se para lo que está ligado, disyunción, o bien unifica lo que es diverso, reducción. Tomemos como ejemplo al hombre. El hombre es un ser evidentemente biológico, es al mismo tiempo un ser evidentemente cultural, metabiológico y que vive en un universo del lenguaje, de ideas y de conciencia. Pero a esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma de simplicación nos obliga, ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la menos compleja. Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de biología como un ser anatómico, fisiológico, etc. Y vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar al cerebro como órgano biológico y vamos a estudiar al espíritu como funciona realidad psicológica. Olvidamos que uno no existe sin el otro. Más aún, que uno es al mismo tiempo el otro, si bien son tratados con términos y conceptos diferentes. Para él entonces, la necesidad de control humano y de coherencia en los conocimientos implica la necesidad de la simplicidad. Pero el mundo no es simple. Yo muchas veces digo que los estudios que se hacen son estudios de laboratorio, porque una vez que los llevas al mundo real, verás que hay multiplicidad de factores que intervienen. E incluso hay factores que no conocemos todavía y que posiblemente pasarán siglos antes de que los aceptamos o los conozcamos. Entonces hay una serie de... Vamos, eso quiere decir que es imposible el conocimiento. No, no, no. Lo que quiere decir es que hay que entender que el conocimiento absoluto, solo el conocimiento de la comprensión del todo, es un delirio humano. No es posible hacerlo. El hombre tiene dos tipos de delirio. Uno es evidentemente bien visible. Es el de la incoherencia absoluta, las onomatopeyas, las palabras pronunciadas al azar. El otro es mucho menos visible. Es el delirio de la coherencia absoluta. El recurso contra este segundo delirio es la racionalidad autocrítica y la utilización de la experiencia. El otro es que una vez que descubrimos las reglas que dan coherencia al mundo, y que por cierto, estas reglas después pueden ser cambiadas, por eso es que no se puede decir en ciencia que se llega a la verdad, sino que estamos siempre en la búsqueda de la mejor verdad posible. No es la verdad absoluta, porque una vez que se descubre la verdad absoluta, no hay nada más que hacer. O te acoge a la verdad, o puedes ser un negacionista a la verdad. Negacionista utilizando el término forma muy irónica, como lo usa a veces mucha gente que no conoce realmente de epistemología. Eso quiere decir entonces que la ordenación que nosotros estamos haciendo es artificial, pues es humana. El orden del mundo lo hacemos desde nuestras limitaciones humanas. Ese es el elemento principal. Pero eso implica que debemos tener una visión un poco mayor y entender que hay elementos que no se controlan. El azar, por ejemplo, no se controla. Y por ende, muchas veces, los sistemas ordenados requieren de cuotas de azar, de imprecisión, de imposibilidad para que funcione. La complejidad de la relación orden-desorden-organización surge entonces cuando se constata espíricamente que fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones, en ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados, los cuales contribuyen al incremento del orden. Entendiendo esto, creo que debemos devolver a la humildad epistemológica. Y creo que voy a sacar un video completo. No es posible aprender si no hay una humildad. Si hay una soberbia epistemológica, tú vas a creer que lo logrado hasta ahora es la realidad absoluta y no hay más nada que investigar. Y no es así. Si eso es así, es el fin de la investigación, de la ciencia y del pensamiento crítico. Hay que entender que no solamente los conocimientos previos se han alcanzado a través de la humildad, sino que la mejora o la crítica de los mismos debe partir de la humildad. No es posible creer que vamos a tener un conocimiento. La teoría del todo es imposible. Es imposible porque como humanos no tenemos acceso al todo. Eso es lo que quiere decir. El carbonismo lo escribe muy bien en esta poesita que estoy tomando. La conciencia de la multidimensionalidad nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda visión especializada, parcial, es pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones. De allí la creencia de que podemos identificar la complejidad con la completud. En un sentido yo diría que la aspiración a la complejidad lleva en sí misma la aspiración a la completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional. Pero, en otro sentido, la conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total porque la totalidad es la no verdad. Pero, ¿en qué se basa y en qué se diferencia particularmente el paradigma de la simplicidad versus el paradigma de la complejidad? Bueno, según Edgar Morin, y aquí sí me separo un poco porque creo que la simplicidad no va solo en esos dos aspectos que él relata y tampoco creo que el pensamiento complejo utilice esos tres principios que él relata. Pero bueno, como vuelvo y repito, esto es una introducción, voy a dejarlo acá y posiblemente, si este video gusta, nos adentremos un poco más en el pensamiento de Edgar Morin. Por lo menos en esta parte, que es muy interesante, pero epistemología, pues, no diría pura y dura, pero sí es un poco dura, realmente es un poco más, nivel avanzado 1, no 5, pero nivel avanzado 1. El paradigma de complejidad provendrá del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y reunirse. Estamos en una batalla incierta y no sabemos aún quién la llevará adelante, pero podemos decir desde ya que si el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de operaciones lógicas, la disyunción y la reducción, ambas brutalizantes y mutilantes, los principios del pensamiento complejo entonces serán necesariamente los principios de distinción, conjunción e implicación. Vamos, los humanos tenemos que entendernos como una pequeña parte en un mar de conocimientos que aún no dominamos y que posiblemente no podamos dominar porque formamos parte del mismo. Vamos, es como el chiste este o el cuento este de el pez que está en el agua que no se da cuenta que está en el agua. Bueno, como nosotros somos los que lo analizamos a través de nuestras propias visiones y experticias, posiblemente las mismas, si no entendemos que tenemos esas limitaciones, no nos sirven para comprender la realidad más allá del mundo observable. Todos los que trabajan con astrofísica son uno de los primeros que se han dado cuenta de esta realidad. Nuestras coordenadas funcionan muy bien en el mundo perceptible por los sentidos, pero en otros mundos, por ejemplo, en un mundo microscópico donde nuestros sentidos solos no lo captan, que necesitamos aparatos muy especializados para captarlo, necesitamos aplicar unas reglas que no se aplican a nuestra percepción. Y fuera de la Tierra necesitamos aplicar otras reglas que posiblemente no se apliquen tampoco acá. Y esto es parte de precisamente la complejidad y de la humildad en el conocimiento. Bueno, es todo por hoy y quiero agradecer, antes de terminar el video, humildemente a mis Patreons que permiten tocar estos temas que yo sé que no son muy populares y vienen a continuación. ¡Suscríbete! Muchísimas gracias por el apoyo al canal. ¿Qué piensas tú? ¿Se está cambiando el paradigma? ¿Es cada vez más común en vez de la ultraespeciliación de las áreas, una creación de áreas o de ramas que se complementan como las neurociencias con casi cualquier cosa? Que por cierto, creo que eso también es un error, pero bueno, eso se está haciendo. O pues el concepto del análisis de datos que implica desde estadística, matemática, lógica, pero también implica psicología, sociología, tal vez historia, filosofía. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que realmente se está yendo a un mundo cada vez de ciencias complementarias creando ramas auxiliares más complejas? ¿O no es así la cosa? Recuerda tus comentarios aquí abajo son muy bienvenidos, al igual que tu suscripción o tu apoyo por Patreon. Todo eso es muy bienvenido. Y bueno, si le das me gusta y lo compartes, es aún mucho más agradecido. También te invito a que me sigas o a que veas mis canales secundarios que son El Picalibro Live y Capitán Cultura o que veas otros videos de este mismo canal y esa es la mejor forma en que puedes apoyar el crecimiento del mismo si te gusta esta temática. Es todo por hoy. No olvides que menos impuestos y menos estados son necesarios. También no debes que otro piense por ti. Eso nunca va a ayudar al pensamiento crítico. ¡Sapereaude! Y hasta luego.